Muy buenas, aquí tenemos nuestra gama de minis. Hoy os vamos a enseñar nuestro Lamborghini Sprint 60. Con su motor Perkin de 4 cilindros, adaptado a fase 5. Puente delantero reforzado y una velocidad de 35 km por hora. Inversor mecánico sincronizado y cambio sincronizado, con posibilidad de 12 marchas para adelante y 12 para atrás. Elevador con control de profundidad y dos mandos hidráulicos. Un tractor que va montado en plataforma para tener la máxima comodidad con las prestaciones de un tractor grande y las medidas de un tractor compacto. Si queréis conocer más de este producto y del resto de gama, visitadnos en nuestras instalaciones de Baza de Guadix y en agrolaborantiplano.es. Hasta luego. ¡Gracias!